Tengo y no tengo esperanza Tengo y no tengo esperanza Lo que siento es que te amé y no te podré olvidar Lo que siento es que te amé y no te podré olvidar Aunque tú pues me aborrezcas, aunque tú pues me aborrezcas En silencio te he de amar En silencio te he de amar Cuando la esperanza muere Cuando la esperanza muere No muere el alma No muere el alma con ella El rosal queda sin rosas Pero las espinas quedan Pero las espinas quedan Cuando la esperanza muere Cuando la esperanza muere No muere el alma No muere el alma con ella El rosal queda sin rosas El rosal queda sin rosas Pero las espinas quedan Pero las espinas quedan No muere el alma con ella No muere el alma con ella No muere el alma con ella Gracias.